Menor, bájale dos tallas, que tú, my, contigo tengo una batalla. Tú tengo saikas y pisando la raya, poste pa' Dios, manito, que ese nunca falla. Menor, tú estás desacatado, bájale dos. No les baje uno, ven, bájale dos. Tú estás desacatado, bájale dos. No les baje uno, ven, bájale dos. Bájale dos, ay, sí, 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 bájale dos, ay. El menor está desacatado, el Darrolai, una, en la cintura pa' que vea que lo que hay. Siempre humo por la boca y no es por el Marlboro, like. Él no sabe que está vivo por la oración de su man. Bájale dos, bájale dos, dale tú, tira la glo. El barrio está de luto porque enterran a dos. Y la poli está buscando quién fue el que lo más. Después ya no te pregunte quién fue el que te vendió. Ey, ey, sáquelo bien, sáquelo bien, ey. El peligro, tú no lo ve, tú no lo ve, ey. Ese huevo, dime, tú lo vas a poner, ey. Dame la luz, dame la luz. Menor, tú estás desacatado, bájale dos. No les baje uno, ven, bájale dos. Tú estás desacatado, bájale dos. No les baje uno, ven, bájale dos. Ey, ey, bájale dos, ay, sí, bájale dos, ay. 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 Menor, tú estás desacatado, ¿pa dónde vas? Tú y tu amiga ya le tienen que bajar. Andan en alta, ya no le paran a na'. No respetan ni siquiera a su mamá. Ey, 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 no te confundas. El que te gusta es ilegal, busca la funda. Él está casado y te quiere a ti de segunda. Él no es un carro, pero coge toda la curva. Ay, ay, sácalo bien, sácalo bien, ey. El peligro, tú no lo ves, tú no lo ves, ey. Ese huevo dime, tú lo vas a poner, ey. Dame la luz, dame la luz. Menor, tú estás desacatado, bájale dos. No les baje uno, ven, bájale dos. Tú estás desacatado, bájale dos. No les baje uno, ven, bájale dos. Ey, ey, bájale dos, ay, sí, bájale dos, ay. 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 dame la luz eh, my dear lil parte on the b dame la luz ay 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 chick 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 chick